Si, aló Aló orden Aja, dime que pasa Aja, tu me estas llamando a mi, aló Yo? Si? Tengo una llamadera aqui Cual es la llamadera, aló? No, 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 no Olvídate que no tengo por que llamar a ti porque a ti ni te conozco ni se quien eres tu hermano Aló, cual es la llamadera que tu tienes en mi casa? Tienes una llamadera? Yo tengo la llamada Aló No te estoy llamando Aló Quien habla ahí? Que hay que hablar con la mujer mía? Cuéntame Aló 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 Cual es la suave? Yo estoy con la llamadera que tu tienes en mi teléfono Dime? Yo te llevo plata a ti ¡Ya me dormí! ¡Waah! me colgó ¡O? Olímpica Halo Ah usted, usted grave? ¿Cual es la llamadera que te lleve en mi casa? Oye Este hih*** me estas sacando la piedra este hijo de siete leches, que esa işte tuya Aparte de que me estas A parte de que me estas... Te es la gusta tuya y c****** A parte de que me estas llamando a mi casa, me estas saliendo con vulgaridades Que es la cosa que... Bueno, que te importa y tu que vas a Mad citizen hijo de c****** Que roda Que es lo que quieres, que es lo que quiero vente aquí Yo, yo no quiero un c***o tuyo, vaya. Tiene una voz que parece una c***a arrepentida, m***a, m***a, m***a. Me colgó, voy de nuevo. ¡Tú, que te caló! ¡Ajá, pues es la manera que tienes ahí, la llamadera que tienes en mi casa, entonces qué! Se llama todo de voz, y es bajándome el tonito de voz, porque tú no sabes con quién estás tratando. Tú eres la que no sabes con quién te estás metiendo, ¿cuál es la llamadera que tienes en mi casa? Que voy a llamar ni c***o, porque yo colgó a tu c***a mujer, m***o. Tú eres la que me estás llamando a mí, tú no eres la que me estás llamando a mí, hazme por una mierda. Tú eres enably p***o, yo ni te conozco a ti ni que c***a. C***o visita la llamadera, peat'le la llamadera. C***o es tuyo, hermano. Yo tengo aquí un c***o. Tú van identificados tus números, mi hermano. Mi hermana. Pero a mí me importa un c***o, a mí me importa que tú tengas que tengan... C***o que qué es lo que es. Y ese fue el número que me ha hablado tú, mi c***o. Qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es. Que lo que es de qué? Oye, tres veces más que 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 que? Se echas al ch Braco, y vales m***a, tú vales m***a Te voy a decir una cosa, mira a mí no me tuergues. ¿Aló? Ajá, ¿y entonces qué? ¿No me van a dejar dormir? ¿Cuál es la llamadera que tiene en mi casa? Deje, mi amor, pero tú estás molestando a mi hermano, aquí habla la hermana de ella, ¿qué es lo que pasa? Mi vida, me tiene una llamadera en mi casa ella, yo no sé, yo, 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 ¿qué es lo que quiere conmigo? ¿Cuál es la sala que...? ¿Tú eres mujer o eres, o me tienes una voz de, de loca? Por favor, yo soy macho, yo soy varón. ¡Soy un varón, 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 varón! ¿Estás seguro que eres varón? Mi amor. Venga y la prueba. Prueba, no jodas, he probado mucho. Vea, vea. Para que tú venga a decirme que pruebe lo tuyo, que ahí dice que tú... Le voy a echar la policía a ustedes porque ustedes no me están dejando dormir, yo necesito trabajar y usted tiene una llamadera... Ay, yo estoy temblando, qué miedo, cara de... Ay, qué bonita. Ay, sí, mal... ¡Que me dejes en paz! ¡Déjame en paz! Yo no voy a coger teléfono que eres... ...y fuera de gran... ...perro. Mira lo que te voy a decir. ¡Déjame en paz, chica! ¡Yo no quiero nada contigo! ¡No me estés llamando! ¡Muy, muero, chico! ¡Eres venezolano que enripiado, hue... Tú lo que quieres es con un hombre como yo, pero mira, ve, 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 ve. Ni... Mira, de esto ni un poquito, mamá. Y me colgó, me dejó hablando solo. ¡OLÍMPICA! ¿Aló? ¿Aló? ¿Otra vez tú? ¡Ajá! ¿No me vas a dar a dormir? ¡No me vas a dar a dormir! ¡No me vas a dar a dormir! Y aparte que me llamas y me llamas a... ¡Oye, qué es lo que tú quieres! ¡Déjame dormir! ¡Yo necesito trabajar esta noche! ¿Dónde vas a...? ¿En qué cabare vas a trabajar tú? Porque es que... ...loca lo que eres tú, maldito. ¿A qué cabare vas tú, maldito? ¡Ey! ¡El mi... ¿Dónde trabajas tú, chica? ¡Déjame dormir! ¡Oye, Lónica, chica! ¡Vaya! Compe, que venezuela ni... ...gata. Es lo mismo que el... ...de Maduro. Mira... ¡Con mi comandante no te metas! ¡Tú te... ...a Maduro, madre... ...y... ¡No te metas con mi comandante! ¡No te metas! ¡Ay, mi comandante, vale! ¡Hijo de... ...hijo de siete de leche! ¡No me voy a llamar más! ¡No me voy a coger más un c... ...hue... ¡Sabes una cosa! ¡No te voy a llamar más! ¡No te voy a llamar más! ¡Porque esto es una pega de Olímpica Estéreo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Votaste, chico! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces! ¡Cajón te digo de todo! ¡Porque puedes ser el Kim! ¡Votando a El Chuco! ¡En Olímpica Estéreo! ¡Votando a El Chuco! Gracias.